Entonces las caravanas del PRM no dan ni agua. Fulvio, eso es verdad. Fúcame a Fulvio. Agua. Y no dan cerveza. Nosotros damos agua. Y cerveza, porque yo tengo imagen aquí de la caravana, bebiendo cerveza del PRM, que dice Fulvio que ellos no dan cuarto. Están ahí, yo la mandé, la mando. Ya dije que donde no se da cerveza, donde no se paga dinero, donde no se paga guaguita, son las actividades de Alianza País. Eso estaba lleno el Club de los Maestros y no hubo que darle un paso a nadie. A nadie. Me gustó, porque me estaba poniendo mucha atención y no sabían qué era lo que iba a decir. No hubo que pararle a nadie ahí. A nadie. Bumben, por favor, la imagen. Vladimir estaba allá. Oíste. La champaña Moe no se da en la caravana. No, señores, miren. No se llamen a engaño. En la mayoría de caravana, hay que darle cuarto a la gente, lamentablemente. Eso es ustedes, que ya están desgastados, que no tienen noción de poder. Eso es ustedes, que ya están desgastados. Eso es el PND, que está acabado ya, que no tiene noción. Con un penco de candidato. Vamos a escuchar en este momento a Fulvio Obreña, que nos estará presentando su tema. A propósito de dar dinero, yo quiero presentarle un cortito de lo que fue la caravana de nosotros en Santo Domingo. A ver si eso se hace con dinero. Ah, no. A ver si hay que darle dinero a la gente para que se vean esas voluntades, esa iniciativa, ese deseo de participar. Ese cambio que se ve ahí, señores. Ese es el cambio. Se ve la diferencia. ¿Ese morado? No, ese azul. Ah, ok. Ese azul y blanco. Eso fue la gente acudiendo. O sea, de la Fuerza Nacional Progresista. No, hay que ser justo, hay que ser justo. Había mucha gente y se veía. Y eso hubo que terminar en el maricón de noche. Pero hay que ser justo con toda, Carolina. En todas había gente. Y lloviendo, y lloviendo. Tú la puedes comparar con la que tú quieras. Sí, hay problema. Esa es la caravana del cambio, la manifestación del deseo de un cambio. Esa que se dio esa economía. Tú vas a decir que la del pelea de... Y se ha dado en todo el país, en todo el país se ha dado, en todo el país. Pero la del pelea de... Pero el entusiasmo que se ve ahí, hermano, es total del cielo a la tierra. Y la gente en las casas. Voy a decir que sí. Respondiendo y contestando. Estaba ahí, Carolina. Pero es que no se dio la tierra. Ajá, pero entonces, como si tú no estabas, entonces dice que me digas. No, te estoy hablando de cantidad. Yo no te pongo la de entusiasmo, porque yo no estaba ahí. O sea, yo no estaba ahí. Con una fórmula, con una fórmula de Luis Abinader, como candidato a la presidencia. Una fórmula como Farideh Raful, la senadora. Y una fórmula como Carolina Mejía, alcalde. Bueno, yo te voy a decir, Farideh sí, Carolina tiene problemas. Es una fórmula maravillosa. Farideh sí, tiene unos puntos. ¿Quién tiene problemas? Pero Carolina tiene problemas para ganar allá. Pero Carolina antes de empezar ya tenía un 42. Antes de empezar. Sí, cómo no. Es una fórmula invencible. Dije que Carolina tiene problemas para ganar en el distrito. En el distrito y en toda la provincia del país. Pero Carolina está difícil que le gane al candidato del PLD ayer. Oye, eso. Oye, ¿tú lo conoces? ¿Tú lo conoces? Domingo Contreras, ¿tú lo conoces? Sí. Domingo Contreras. Domingo Contreras, que le pusieron a Dominicana limpia para que se hiciera la candidatura. Qué bueno es así. Es una pela de calzón quitado que van a llevar en la capital también en el distrito. La boleta es muy buena. Dos damas. Dije que Farideh... Extraordinaria. Y un candidato como Luis Abinader, honesto, capaz y entendido lo que hay que hacer en este país. ¡Bien!